Ambos solían encontrarse con frecuencia en casa de la abuela. Yoko tenía la costumbre de llevarle una vez por semana pasteles o platillos que ella misma preparaba. La abuela acostumbraba a dormir la siesta unas cuatro horas al día. Y en casa de la abuela había una sirvienta tonta. A veces la abuela le decía a Otetsu en broma, la señorita Sonza. La llamaba señorita Sonza, sírvame una taza de té. O señorita Sonza, ya se van los invitados. Los sábados, Yoko regresaba de la escuela, primero a su casa para recoger los pasteles o platillos, y enseguida se iba a visitar la casa de la abuela, como la caperucita roja, calculando bien el tiempo para llegar una hora antes de que la abuela despertase. La casa de la abuela estaba situada en las laderas de un monte, desde donde se veía el río Tama. La casa solo tenía cinco habitaciones, pero el jardín era enorme. En un rincón del jardín había un montecillo, y encima de él un kiosco, a partir del cual se bifurcaban dos sendas. Una que se dirigía hacia el puentecito de piedra, colgado sobre el estanque, y la otra hacia el portón del otro lado del jardín. Para aprovechar el panorama sobre el río, el montecillo había sido dispuesto a un costado del jardín. Desde la casa, y en virtud de los árboles que la rodeaban, a menos que fuera época de hojas secas, apenas se entreveía la punta del kiosco que asomaba. Cuando hacía buen tiempo, después de entregarle las cosas a Otetsu, Yoko se dirigía hasta el kiosco para bajar luego hasta el portón y esperar. Su guío llegaba por ese camino, de regreso de la escuela. Juntos daban un paseo hasta el río Tama, o se quedaban platicando en el kiosco. Este les gustaba mucho, pues además de estar bien situado para contemplar el paisaje, el que alguien pudiera encontrarlos por ahí, les procuraba cierto sabor de peligro, y porque si querían, podían inclusive besarse. Su guío era hijo del tío Yoko, esto es, eran primos. Es decir, él estaba en la situación innata para ejercer la función conjugada del hermano y del novio. En algunos aspectos se parecían mucho, por lo que a menudo los confundían con hermanos. La semejanza posee siempre cierta dulzura. Sólo por el hecho de asemejarse, parece que entre estos semejantes existía un entendimiento sin palabras, sentimientos mutuos que no necesiten expresarse, o una tranquila confianza. Y se parecían sobre todo en sus ojos inmaculados. Pertenecían a esa clase de ojos que limpiarán siempre toda la suciedad que el mundo les arroje con sus sombras oscuras, como un filtro que limpia las aguas turbias e impuras y las convierte en aguas límpidas. Además, ese filtro parecía arrojar borbotones de agua pura hacia afuera. El día en que esas aguas que brotan de sus ojos llenen el mundo, de seguro la suciedad del mundo se limpiará de todo. Una mañana, se encontraron en un tren apiñado, estando de pie, espalda contra espalda. Iban camino a la escuela. Normalmente, nunca hubieran tenido que encontrarse, pero aquel día su guío venía de casa de otros parientes en donde había permanecido la noche anterior. Habían subido al mismo tren. Era el otoño. La atmósfera olía a crisantemos. Ninguno de los dos sabía que lo que sentía en la espalda era la tibia calentura del cuerpo humano. Pensaban que les pegaba un rayo de sol, porque se parecía al sabor suave de algún rayo súbito que llegara desde lejos. Por eso no se les ocurría mirarse a la cara. Con todo, Yoko sabía que era una espalda cubierta con la tela de sarga negra del uniforme estudiantil. Y su guío sentía la espalda pequeña y blanda bajo la blusa marinera. Sintieron entonces una fuerza diferente, fresca y viva, mezclada a la de la fuerza que producían los pasajeros, empujándose unos a otros en el tren lleno. Y sospecharon que se trataba de alas. Alas que se percibían ocultas y dobladas. Y contuvieron la respiración, ya que hubo ahora en sus espaldas, que de cuando en cuando se tocaban, una profunda vergüenza demasiado sensible. Si aquella cosa oculta eran alas, tal vergüenza devenía razonable. En nuestros días, el poseer cosas tan sagradas como las alas, es una razón más que suficiente para avergonzarnos. Y se produjo una sonrisa cosquillante, pues tuvieron la sensación de que sus alas les cosquillaban. Por primera vez se voltearon para mirarse cara a cara. Yoko, eres tú, gritó su guío con los ojos redondos. Hace tiempo que no te veía, dijo Yoko. Ese día, los primos ya no tuvieron ganas de ir a la escuela y se propusieron ir al cine. Sin embargo, como quisieron conservar un sabor serio de aquel encuentro, su guío decidió después de todo asistir a la escuela. Y Yoko lo imitó. Al bajar su guío en la estación de transborde, el tren quedó con pocos pasajeros. Yoko se acercó a la puerta y la estrechó por un instante la mano antes de que la puerta se cerrara. A sabiendas de que ambos tenían que separarse con rapidez. Y aquel día, Yoko descubrió un pasaje interesante en la clase de inglés. Se trataba de la biografía de William Blake. A Yoko le impresionó un párrafo del texto que decía. Cuando niño, Blake solía ir al campo a jugar solo. Un día vio en las ramas de un árbol enorme, muchos ángeles que se reunían moviendo sus alas. Regresó corriendo a casa para avisarle a su madre. Su madre no solo no le creyó, sino que lo regañó por su tontería y le pegó. Después de escuchar la traducción del profesor, Yoko leyó ese párrafo repetidas veces. Se le ocurrió una disyuntiva. El niño también dudaba de haber visto Los Ángeles, pensó. Fue a partir del momento en que su madre lo golpeó, cuando Blake llegó a creerlo. El que le pegaran, o sea, el ser castigado, era un proceso necesario para creer en ello. No es correcto reírse de la madre de Blake, como lo hace el maestro. En todo caso, la madre era fiel a su propio deber. Es todo. Y en tal disyuntiva, había una inesperada sombra de erotismo. ¿Qué castigo esperaba la muchacha? Por su parte, en su clase distraído, su guío pensaba únicamente en su hermosa prima, a quien había reencontrado después de tanto tiempo. Su imaginación se concentraba en las alas de Yoko, y giraba alrededor de la sospecha, sin bases razonables, de que Yoko tuviera alas. A su guío, no se le iba de la cabeza el deseo persistente de verle las alas. Ello también significaba entrever el cuerpo desnudo de Yoko. Pero en realidad, él trataba de ver sus alas, y no su cuerpo desnudo. Estoy seguro de que tiene alas, pensó. Han estado creciendo año tras año, y ni siquiera sus familiares lo saben. Por fortuna, sus alas empezaron a crecer marcadamente, hasta que ella empezó a bañarse sola. No hay duda. Si no hubiera sido así, como suele pasar con este tipo de secretos, ya sería objeto de chismes entre los parientes. Su guío soñaba con las alas de Yoko. En su sueño, una muchacha desnuda se apoyaba contra la ventana en penumbra, vuelta de espaldas. Dos alas blancas le cubrían los hombros y la espalda como un abrigo. Al acercarse, las alas se desplegaban para abrazarlo y oprimirlo, sin que la muchacha cambiara de postura. Al gritar de angustia, su guío despertó. Por otra parte, él nunca se dio cuenta de que Yoko creía secretamente que él también tenía alas en la espalda. El verano del año siguiente, tendrá la oportunidad de ir con Yoko a la playa. Podrá investigar si en sus hombros desnudos existe así algo como brotes de alas. Si se atreve, podría tocarlos, pero apenas es otoño. Por lo pronto es posible realizar el deseo secreto. En su guío, surgió otra preocupación. Pensó en que podría no encontrar ningún síntoma de alas y en que por la desilusión ya no fuera a amarla tanto como ahora. Así, aunque empezaron a verse con frecuencia, nunca se confesaron sus imaginaciones infantiles, ni sus deseos ni preocupaciones. Si se confesaran de veras, aquella extraña creencia les provocaría risa o escarnecimiento. Además, ¿cómo podría ser posible convencerse de la razón de un ensueño? Ni él ni ella sabían la razón. Los primos se miraban a los ojos, miedosamente. En los cuatro ojos, tan sumamente límpidos y bellos, parecía abrirse paso el hilo de un caminito que iba hacia el horizonte por la llanura inmensa. Yoko salió por el portón y se detuvo. Era el verano de 1943. Había menos amenazas de bombardeos en aquel barrio que en el centro de la ciudad. Los habitantes no tenían prisa en mudarse a la provincia. Cavaban refugios subterráneos en broma. El sólido refugio horizontal excavado a un costado del Montesillo, en el Jardín de la Abuela, atraía tanto la envidia como la burla de los vecinos. Porque, contrariamente a lo esperado, al contemplar un foso tan seguro, aún no le entraba miedo. Las personas que más se asustaban eran las que decían, la abuela ha construido su cripta. Yoko estaba parada frente al portón. Le molestaba ponerse pantalones porque no combinaban bien con su blusa marinera. Así que se había puesto una falda de grandes pliegues. En su pecho, el moño blanco se mecía con leve rubor bajo el viento. Sus brazos desnudos estaban tan blancos que se confundían con el brillo de la seda. A pesar del sol del verano, sus brazos estaban blancos como la nieve. En ese momento, su guío bajó corriendo por la pendiente con su camisa blanca y su pantalón con polainas. Se estrecharon las manos ligeramente sudorosas. El kiosco estaba rodeado de azalias en pleno florecimiento. Había azalias blancas, rojas y jaspeadas. La sombra de las azalias más bajas daba sobre el empedrado del kiosco y se oía el zumbido de las abejas como si fuera la respiración de la tarde adormilada. El ambiente del lugar no delataba el menor síntoma de guerra. Se sentaron en el banco de madera y contemplaron la remota ribera blanca que brillaba bajo la luz de la tarde. Un cordel de pesca flameó en el aire por un momento, produjo un chispazo y desapareció. ¿Viste el pez? No, no alcancé a verlo. Yo tampoco. Era el flotador que me pareció un tábano. Rieron al imaginar la torpe expresión del pescador burlado. Después de reír hubo un silencio tan frágil como el vidrio. Conocían el significado de aquel silencio. Las nubes allá en el horizonte se arremolinaban y desplegaban como lirios. Por encima del verdor del otro lado del río una silla de feria colgaba de un modo extraño como si estuviera esperando a que una persona bajara del cielo. A medida que la guerra se intensificaba habían ido suspendiendo el funcionamiento de los diversos juegos del parque para ahorrar energía eléctrica. Era un día completamente despejado y el azul del cielo resultaba infinito. En aquellos días el cielo de Tokio era muy azul y se veían con claridad las estrellas debido a la reducción de la producción industrial y a la consiguiente disminución del humo. Pero había otra causa. La belleza de la naturaleza en la etapa postrera de la guerra daba la impresión de querer ayudar con algo así como un auxilio invisible por las almas de los muertos. Gracias a la muerte la naturaleza aumenta su hermosura. El cielo de ese entonces era claro y azul por la misma razón por la que el verde de un camposanto se vuelve tan intensamente vivo. Delante de ellos el paisaje contenía por cierto un resplandor de muerte y cada sombra de cada piedra a la orilla del río contenía lo mismo. Por eso los dos jóvenes se acercaban uno al otro reuniendo sus alas para escuchar sus latidos. Latidos que a pesar de llegar resonando de dos pechos poseían una idéntica melodía y un mismo ritmo. Un único ser viviente sobre la tierra parecía palpitar en ellos. En ese instante a los dos se les ocurrió lo mismo. Pero ninguno lo expresó con palabras. Su guío pensó esta muchacha de seguro tiene alas está a punto de subir volando al cielo las veo con claridad. Y Yoko pensó este muchacho de seguro tiene alas. Cuando volteó sin darse cuenta su mirada no fue la mirada de alguien que se vuelve para saber quién se acerca. Así como los niños de primaria se miran la espalda para ver su mochila así su mirada se volvió hacia las alas de su espalda. Y es que acostumbra observárselas. Las vi con claridad. Y al contar con la seguridad de su propia idea se sintieron a la vez felices y un tanto tristes. Pues en cuanto pensaron que animados por la fuerza libre del amor podían ir volando unidos de inmediato hacia cualquier parte de aquel paisaje inmenso si querían incluso hasta la otra orilla del río el hecho de tener alas añadió paradójicamente un matiz de realidad a su imaginación. No obstante los primos al creer cada uno para sí en la existencia de alas en el otro experimentaron una sensación de inexplicable fugacidad al pensar mutuamente en que sería el otro el que levantaría el vuelo dejando atrás a su pareja. Parecía definitivo el que tarde o temprano alguno dejara a su pareja. La semana que viene ya no estaré en Tokio dijo su guío. ¿Por qué? Me reclutaron para trabajar en una fábrica de armas. Voy a la ciudad de M. ¿Es una fábrica militar? ¿Es una fábrica de aviones? Yoko imaginó a su novio produciendo innúmeras alas. Tendría que instruir a los mecánicos y entonces podría mostrarles sus propias alas blancas, gigantescas y relucientes. Luego tendría que probarlas. Las exhibiría volando el mismo. Se detendría volando en medio del aire. Haría planos y así como se toman las medidas de los trajes tomarían las medidas de sus alas. Pero nadie podría producir alas tan perfectas como aquellas alas naturales. sentirían celos. Le exigirían volar de nuevo. Volaría. Y entonces un rifle le apuntaría contra sus alas. Con las alas ensangrentadas el cuerpo de su guío caería y como un pájaro herido aletearía por unos instantes enloquecido rodando por el suelo. moriría con aquellos ojos serios e inmóviles de un pájaro muerto. Impulsada por el miedo Yoko le pidió que no se fuera a una sabiendas de que resulte inútil y le preguntó descorazonada cuando volvería a verlo. Él la animó respondiendo que podría visitarla de cuando en cuando por lo menos una vez al mes en sus días libres. En realidad el lamento de su guío provenía de no haberle podido satisfacer un deseo tan antiguo y más profundo que la tristeza de despedida. Bajo las circunstancias de la guerra resultaba difícil ir a la playa. Además ambos dudaban. No les había llegado la oportunidad de confirmar la existencia de sus alas. Al ver que su guío titubeaba Yoko lo malinterpretó. ¿Quiere confesar algo acerca de otra mujer o trata de proponerme algo indecoroso? Ambas suposiciones resultaron desagradables para la púdica muchacha. Se quedó callada fingiendo enojo. Lo que él dijo resultó inesperado. Dijo distraído como siempre aplastando las piedras con la punta del zapato. Hoy iré a ver a la abuela. Siempre me he sentido avergonzado y por eso no iba a verla. Pero ya podré volver a visitarla por un tiempo creo. Es buena idea exclamó la muchacha recobrando el buen humor. Le diremos que nos encontramos por casualidad en el camino. Estoy segura de que le encantará verte. Cuando dirigieron la vista hacia la casa de la abuela se fijaron en que salía humo de la chimenea. Esto indicaba que Ote su la sirvienta preparaba el baño. Cada dos días al despertar de la siesta la abuela tomaba el baño. Nadie sabe si había alguna relación entre la propuesta de su guío y el leve rastro del humo levantándose hacia el cielo. La abuela acababa de despertar de su siesta. A un lado de la almohada había un libro de la edición original de Kioca con las páginas vueltas hacia abajo. La portada estaba ilustrada con una gran flor de malva estampada. La abuela lo recibió sentada en la cama con su bata rayada azul oscuro sobre los hombros. En la mesita junto a la cama había un casco y un capote antiaéreos. Cuando sonaba la alarma de la medianoche la abuela en lugar de huir al refugio subterráneo se echaba en la cama con el capote puesto y se ponía a oír la radio. Hacía muchísimo que no te veía su guío. Te has puesto muy guapo bueno aunque no tanto como tu abuelo. Eres más o menos guapo como Yoko te sales un poco de lo común no está mal. Con esa recepción los hizo reír. Los primos se miraron a la cara y al observar el brillo de los cuatro ojos la abuela advirtió de inmediato la intimidad que existía entre ellos. Vaya, vaya. Así que me han estado ocultando sus relaciones. Pero una relación entre primos no resulta interesante. Se establece con demasiada sencillez. Abandónenla. Su guío ¿así que estás enamorado de una chica como Yoko? Pues dudo de tu buen gusto. Deberías buscarte una muchacha siquiera tan guapa como tu abuelita, ¿eh? Aunque te será difícil pues no existe otra como yo en todo el Japón. Ante tanta broma su guío su guío quiso retirarse y mientras bromeaba la abuela le sirvió pastel. En ese momento Otetsu vino a informarle que el baño estaba listo. Primero se bañó la abuela después su guío. Yoko no quería bañarse al principio pero luego lo hizo para imitar a su guío. Las muchachas enamoradas nunca olvidan imitar a sus novios hasta en las ocasiones más inesperadas. La imitación es una forma de expresar su amor. Esa es la diferencia que existe entre el modo de amar de las jóvenes y el de las mujeres de cierta edad. Yoko y su guío cruzaron el pasillo incómodos. Su guío al sentarse en la orilla del barandal de la sala junto al baño alzó la mirada hacia el cielo crepuscular que se oscurecía paulatinamente. Una cuadrilla de aviones de exploración pasó retumbando. Pensó en ese instante Yoko se quita su blusa marinera de mangas cortas. Una parte más blanca que sus brazos blancos se refleja en la superficie del espejo. Ahora sus alas se humedecen con el vapor y parecen pintadas de pintura blanca reluciente. Ahora recoge sus alas avergonzada y se arrodilla en el piso. Si apareciera yo por ahí por pudor hasta las puntas de sus alas se teñirían con el color del alba. Su guío no abandonaba la idea de que aquella era la última oportunidad para ver las alas de Yoko. Se turbó. levantándose se acercó hasta la puerta del baño y allí titubeó por un instante y regresó al pasillo lamentando su falta de valor. El vidrio opaco de la puerta adquiría poco a poco el tinte lechoso del vapor. Era del color del lago al amanecer. Se escuchaba el murmullo del agua tibia semejante a las olas que lamen la orilla del lago. La muchacha se puso de pie dentro de la tina. Olvidando que la puerta traslúcida reflejaba el contorno de su cuerpo desnudo con un nimbo dorado la muchacha se secó alegremente. Su guío contempló el movimiento de sus hombros parvos. El vapor tibio y nebuloso le impidió ver con claridad. Había algo como una niebla blanca algo como una ilusión de alas tras sus hombros infantiles. Su guío tuvo la firme convicción de haber visto las alas de su novia. A partir de entonces y durante casi un año su guío no volvió a tener la oportunidad de ver las alas de Yoko. Ni siquiera tuvo la ocasión de encontrarla. Sin embargo los enamorados intercambiaron frecuentes cartas. juramentaron su amor y se prometieron el futuro. De hecho no hicieron sino jurar por su amor. Al poder rellenar aquel mundo perturbado y aquel apso con palabras sinceras como se refuerzan con cementos los ladrillos uno a uno les pareció que era como ir estableciendo la posibilidad de fundar una casa firme y agradable para vivir en ella algún día. No contaban con otra fuerza que la de oponer sus palabras a toda destrucción. De la misma manera como las amantes que están a punto de ser exterminados recitan las palabras mágicas de esa manera quisieron creer en el hechizo de sus inútiles juramentos. Yoko murió durante un bombardeo que hubo el mes de marzo del año siguiente. Todos los días ella y sus condisípulas de la escuela se dirigían hacia un edificio en el centro de la ciudad de Tokio para trabajar en las labores administrativas relacionadas con la secretaría del ejército nacional. Una bomba mató a Yoko en el trayecto. Yoko salía de la estación junto con sus tres amigas de siempre vestida con su uniforme de falda y blusa marinera cuando sonó la alarma de emergencia. Sus tres amigas se arrojaron de inmediato al refugio más cercano. Yoko quien sabe por qué titubeó por unos instantes. Sus tres amigas le gritaron ¡Yoko! Y su voz se borró bajo el estallido que retumbó en el foso. Poco después ella reapareció y atravesó la calle llena de luz del día y en donde ya no había nadie. Y cuando iba a echarse al foso a unos 20 metros de ahí un pedazo de bomba le pegó por detrás le arrancó el cuello. La muchacha sin cabeza de rodillas en el suelo permaneció sin caer retenida por una fuerza misteriosa. Solo batió con violencia sus dos brazos blancos como las alas. Cuando escuchó la historia la aflicción de su guío fue tremenda. Esperó ansiosamente que la guerra lo matara. A pesar de ello como muchos otros sigue vivo. Se graduó en la universidad. En la actualidad es el serio empleado de una compañía de comercio de ultramarinos. Nunca supo que Yoko también creía que él tenía alas. Estaba seguro de las alas de Yoko pues la muerte de Yoko lo probó. Una mañana de primavera cuando su guío salió de su casa y empezaba a bajar por la cuesta para tomar el camino que iba hacia la calzada en donde pasaba el tranvío sintió que alguien lo tocaba por la espalda. Se volvió. No había nadie. Se tocó la espalda y no había nada. Sin embargo desde entonces un extraño peso comenzó a invadir sus hombros. Su guío sacudió la cabeza sorprendido y siguió caminando y moviendo los hombros. era la primera vez que él mismo se daba cuenta de la existencia de sus alas pero no supo que se trataba de alas y mucho menos los demás que tampoco cayeron en la cuenta. Y así el joven empleado taciturno fiel a su trabajo prosiguió laborando en la oficina con sus alas enormes e inútiles a la espalda. Es un desperdicio. Él sin saber se presenta todas las mañanas en la oficina con sus alas y regresa con ellas a su casa. Como nunca se le ocurre cepillarlas ya están grises como esas alas de las aves disecadas. Va y viene con ellas. su guío nunca ha visto con sus ojos ese algo que le obliga a hacer esfuerzos tan poco útiles como ambiciosos. Si no poseyera esas alas su vida sería por lo menos un setenta por ciento más fácil porque para ir por la tierra las alas resultan muy inconvenientes. Llegó la primavera. Ayer dejó de usar su abrigo. No cesa la dureza cristalina de sus hombros. En realidad esas alas invisibles e iracundas que yacen en su espalda realzan magistralmente su perfil semejante al de un halcón. Su guío no sabe que sus alas le impiden prosperar en la compañía. No habrá nadie el que se lo advierta. ¡Gracias por ver!